Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino un video opinión sobre la película de Transformers Bumblebee o bueno en otras palabras Transformers Bumblebee The Movie que bueno, quería decir que la película me pareció muy buena, de hecho fue muy buen director con esta película Travis Knight y la película además es mucho mejor que las porquerías que creó Michael Bay que bueno, fueron una absoluta porquería, sobre todo las de Age of Extinction y The Last Knight, las dos últimas antes de esta que ya se estrenó hace ya una semana y bueno, también decirles que me pareció muy bueno que relacionaran esta película con Generación 1 y bueno, y me gustaría que se hiciera un spin-off de Optimus Prime en un futuro no sé cuándo pero me gustaría que hubiera un spin-off de Optimus Prime algún día, en algún año y bueno, y como sabemos Transformers Bumblebee está ambientada en el año 1987 está ambientada 20 años antes de los acontecimientos de la película del año 2007 de la primera entrega y bueno, y bueno, y además Bumblebee en esta ocasión ha tenido tres modos alternos el primero es un Jeep Wheelie amarillo después tuvo un Volkswagen Escarabajo de los años 50 también de color amarillo y después un Chevrolet Camaro año 1974 bueno, y como sabemos Bumblebee toma la forma del Chevrolet Camaro al final de la película después de despedirse de de Charlie Watson que bueno, Charlie Watson es el personaje que interpreta la actriz, la joven actriz Hailey Steinfeld y bueno, también decirles que también decirles que yo recomiendo 100% esta película porque me pareció como yo ya dije mucho más buena que las otras anteriores y bueno además voy a tengo me dieron ganas de volver a verla después de haberla visto en el cine yo la vi en el cine ya el el sábado de la semana pasada antes de Año Nuevo y bueno así que la película 100% recomendable para todos los fanáticos de Transformers como yo y además también quiero decirles que también quiero decirles que me gustaría como yo ya dije al principio que hubiera un spin-off de Optimus Prime tal vez para 2020 pero bueno veamos que que es lo que dice que es lo que dirá Travis Knight o que es lo que dirá Paramount o Hasbro y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao